Buenas amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo tener dinero infinito en Tachisim 2020. Como podemos ver, tenemos 32.421 de dinero y 2.487. Entonces, les enseñaré a tener dinero infinito. Para eso entramos, para eso vamos a dictear las recompensas diarias. Como podemos ver, las tenemos ahí. Y este es el truco. Entramos a Ajuste. Buscamos fecha y hora. Le damos a Definir fecha. Ponemos un día más. Y le damos a Realizado. Como pudimos ver, no tenemos que cerrar el juego. Solamente lo dejamos abierto y entramos. Y le damos a Reclamar. Como podemos ver, se nos han añadido 150 de oro y 2.500 de dinero. Como podemos ver, ahorita teníamos 32.000 y ahora tenemos 34.000. Entonces, ese es el truco. Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!